Te fuiste sin dejarme Te fuiste sin dejarme Pero a mi corazón no importa ya tu amor perdido Infamia lloré cuando tu amor me dejó Hoy sufriré como yo, sufrí cuando de mí te fuiste Hoy sufriré como yo, sufriré cuando te fuiste Hoy vuelves hacia mí pidiéndome perdón y olvido Pero a mi corazón no importa ya tu amor perdido Tu infamia lloré cuando tu amor me dejó Hoy sufriré como yo, sufriré cuando de mí te fuiste